Bienvenidas y bienvenidos docentes de lenguaje y literatura. En esta ocasión hablaremos sobre la secuencia didáctica de la estrategia para el fortalecimiento de los aprendizajes de la lengua es lengua. Y yo soy Alondra Umazor y me acompaña Francisco García, quien es parte del Departamento Curricular del Lenguaje del Ministerio de Educación. Así que bienvenido Francisco, estoy muy emocionada de estar con usted para aprender un poco más sobre la estrategia es lengua. Gracias Alondra, pues también estoy muy emocionado porque tendremos este segundo encuentro con nuestros docentes de lenguaje y literatura de tercer ciclo. Abordaremos el tema de la secuencia didáctica que se usa en los materiales y por supuesto cómo está estructurado el libro de texto de lenguaje en tercer ciclo. Muy bien Francisco, cuando hablamos de una secuencia didáctica nos referimos a una serie de actividades ordenadas, ¿verdad? Así es, existen muchas secuencias didácticas. En este caso nos referiremos a la del lenguaje, que es el ACC o Anticipación, Construcción y Consolidación. Sin embargo, como tú lo dices, debemos buscar una definición, en este caso la del libro de texto, porque nos vamos a referir precisamente al libro de texto. Para eso veamos la siguiente cápsula. Un libro de texto es una de las posibles formas que pueden adoptar los materiales curriculares para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de un documento impreso concebido para que el docente desarrolle su programa. Habitualmente diseña y organiza de manera precisa la práctica didáctica. Esto es la selección, la secuencia y organización temporal de los contenidos. La elección de los textos de apoyo. El diseño de las actividades y de los ejercicios de evaluación. Ahora ya sabemos que un libro de texto es un documento que presenta una serie de actividades articuladas entre sí para desarrollar un tema y que busca unos aprendizajes. Ese propósito es lo que en Eslengua se ha denominado secuencia didáctica para alcanzar las competencias psicolingüísticas en el estudiantado a través de esa secuencia didáctica que ya mencionamos. Es muy importante, Alondra, que conozcamos que el libro en sí es la concreción del currículo que al final presenta esas actividades para alcanzar los indicadores de logro o las competencias. Muy bien, Francisco. ¿Me podrías explicar un poquito más sobre cómo se concretiza en el libro de texto estas competencias de la secuencia didáctica? Así es. La secuencia didáctica retoma el planteamiento del teórico Charles Temple que nos presenta el desarrollo de una secuencia didáctica que transita por tres momentos. La anticipación, la construcción y la consolidación. Para comprender mejor este tema de la secuencia, veamos el siguiente video. El libro de texto presenta la siguiente estructura. Conoce tu libro. Índice. Entrada de unidad. Desarrollo de la unidad. Dividida en cuatro semanas didácticas. Practico lo aprendido. Qué interesante, Francisco. ¿Cuál es la estructura general del libro de texto? La estructura del libro de texto, como dije antes, responde a una secuencia. El libro de cada grado, séptimo, octavo y noveno, está organizado en ocho unidades. Cada unidad tiene cuatro semanas didácticas y estas semanas didácticas son las que presentan la secuencia didáctica. Esa secuencia didáctica entonces se concretiza en cada semana. Además de eso, al inicio de la unidad está su entrada de unidad y al final una parte complementaria que se llama práctico lo aprendido. Para conocer mejor la estructura del libro, la estructura global, veamos el siguiente video. Ahora que ya tenemos un conocimiento general de la estructura del libro, profundizaremos en cada una de sus partes y la primera de estas, conoce tu libro de texto. Veamos. En esta sección, se le explica al estudiantado las partes que contiene el libro de texto. Destacada en colores, morado para la entrada de unidad, celeste para los momentos de la semana y secciones especiales, en naranja, la producción textual, la evaluación y autoevaluación. En verde, practico lo aprendido. Con todos los apartados de esta sección, se pretende que el estudiantado comprenda la estructura del libro y qué significa cada uno de los apartados, ya que llevan una breve explicación de cada uno. Además, se presenta toda la iconografía que estará presente a lo largo de las unidades. Actividad con docente, son todas aquellas actividades en las que el docente mediará. Actividad en equipo, el estudiantado trabaja con sus compañeras y compañeros de forma más autónoma. Actividad en pares, son aquellas en las que solo participan dos estudiantes. Actividad individual, son aquellas en las que el estudiantado de forma autónoma resuelve las actividades a partir del nuevo conocimiento adquirido. Actividad en casa, es aquella en la que el estudiantado de forma autónoma investiga sobre un contenido o comparte con su familia los nuevos conocimientos. Ahora, hablemos de la entrada de unidad, donde encontraremos algunos elementos que nos orientarán para el desarrollo de los contenidos de las unidades. Veamos. Entrada de unidad, posee el número y el nombre de la unidad, una imagen que hace alusión a uno de los contenidos a desarrollar y tres secciones que pretenden familiarizar al estudiantado con los contenidos, los aprendizajes y cómo será evaluada su producción textual. Estas secciones se denominan, antes de empezar, que contextualiza al estudiantado sobre un contenido. Por lo general, esta información busca ser novedosa para despertar el interés. Aprenderás a. Enuncia los aprendizajes que se espera que el estudiantado haya alcanzado al finalizar la unidad. De esta forma, se explicitan las habilidades que desarrollará el estudiante. Producto de la unidad. En este apartado, se declara cuál será la producción textual y cuáles serán los criterios de evaluación. Ahora preguntémonos cuál es la finalidad de cada uno de estos apartados. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que pretenden contextualizar el conocimiento. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el estudiantado tiene un nombre de una unidad o una imagen, pero no sabe qué significa. Además, no sabe qué aprenderá. Y es muy necesario que el estudiantado sepa qué va a aprender en una unidad. Y todavía más importante, cómo será evaluado en esa unidad. Porque de esta forma, le estamos diciendo al estudiantado que aprenderá ciertos conocimientos y que será evaluado con ciertos criterios. Por lo que pudimos observar, las secciones del libro, los íconos y los colores tienen una función determinada, ¿verdad, Francisco? Así es. Cada uno de esos elementos que tiene el libro de texto en sus secciones, colores, elementos gráficos, interacciones, ayudan a consolidar o, digamos, a darle forma a esa secuencia didáctica que se usa. Muy bien, Francisco. ¿Me podría ahondar un poco más sobre la secuencia didáctica? Claro. La secuencia didáctica que se usa en los materiales es lengua y, como se ha mencionado antes, es la que plantea el autor Charles Temple. Estos momentos de la secuencia son la anticipación, la construcción y la consolidación. Cada momento tiene ciertos procedimientos cognitivos específicos que ayudan a fortalecer esas habilidades de hablar, leer, escuchar y escribir. Son momentos específicos dentro de una semana que van a permitir al profesor ahondar en saberes de los niños, también presentar nuevos aprendizajes y consolidarlos. Así tenemos que esos momentos van a permitir desarrollar el pensamiento crítico y creativo en el estudiantado y le va a dar un rol protagónico en la construcción de los aprendizajes. Para comprender mejor esta secuencia didáctica, veamos el siguiente video. Anticipación. Esta consiste en... Explorar conocimientos previos del estudiantado. Evaluar informalmente dichos conocimientos, incluyendo los errores. Establecer los objetivos del aprendizaje. Focalizar la atención en el tema a abordar. Proveer un marco para las nuevas ideas. Construcción. Esta etapa tiene lugar en el medio de la secuencia y tiene las siguientes fases y habilidad. Comparar las expectativas con lo que se está aprendiendo. Revisar las expectativas o suscitar nuevas. Identificar puntos principales. Monitorear el pensamiento personal. Realizar inferencias sobre el material. Establecer relaciones personales. Formular preguntas sobre la clase. Consolidación. La consolidación tiene las siguientes frases. Resumir las ideas principales. Interpretar ideas. Compartir opiniones. Elaborar respuestas personales. Comprobar ideas. Evaluar el aprendizaje. Formular preguntas adicionales. Como pudimos observar, cada una de las etapas tiene una función específica. Francisco, ¿me podría ahondar un poco más sobre esto? Así es, Alondra. Cada momento de la secuencia didáctica, como dije antes, también responde a ciertos procedimientos. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer en la anticipación? Usted me puede decir, ¿leer un texto? Claro, leer un texto, pero que me permita prepararlos o anticiparlos al tema que viene en la construcción. Cuando yo hago un planteamiento a través de un texto, puedo hacer preguntas, tanto de comprensión o exploratorias sobre los saberes previos. Luego, tenemos la construcción, que es donde se presenta el contenido nuevo. Es decir, si voy a hablar sobre los mitos, en la anticipación le presento un mito y hago comprensión de algo básico. Mientras que en la construcción, ese tema de los mitos ya lo abordo con características de los mitos. Algunas muestras específicas, haciendo análisis de la estructura, de elementos, para textuales también, por supuesto, y haciendo la comprensión lectora en coherencia con los indicadores de logro. Y posteriormente, en la consolidación, ya el estudiante, digamos, en una actividad individual, en pares o en equipo, y con un apoyo del docente nada más como mediador, puede resolver una actividad donde pone en práctica lo que ha aprendido en la construcción. No sé, Alondra, alguna otra duda o ejemplo que usted nos pueda dar también de qué se podría hacer en cada uno de esos momentos. Excelente, Francisco. En la tradición, estamos como más familiarizados con que el docente sea quien vaya desarrollando todo el contenido y vaya haciendo cada una de las actividades liderándolo, ¿verdad? Pero acá en esta nueva secuencia didáctica, también se necesita mucho la participación del estudiantado, en esa anticipación, ¿verdad? Es importante que los maestros no se salten de esa parte, porque ahí es donde conocemos cómo llegan los estudiantes y qué tanto conocen sobre el tema y qué voy a abordar yo para que sus aprendizajes sean mejor garantizados, ¿verdad? Y, bueno, en la construcción es importante también que el aprendizaje se construya entre todos, ¿verdad? El maestro, conjuntamente con sus estudiantes, ya sea en pares, en equipo o de forma individual, pero que el aprendizaje se vaya construyendo entre todos. Y veamos en la consolidación, creo que es donde ya el estudiante sabe, ¿verdad? Qué tanto ha aprendido y si es necesario ampliar algo, el maestro, el estudiante, mejor dicho, puede hacerle una pregunta, ¿verdad? Al maestro, si tiene dudas sobre lo que ha hecho o es una construcción. ¿Dónde podría ser las preguntas del estudiante? ¿En la consolidación o en la construcción? Efectivamente, cada momento tiene un propósito y la consolidación es la que permite al estudiantado evidenciar sus aprendizajes. Además de eso, la construcción permite construir en conjunto, no solo el docente como transmisor del saber, sino que el estudiante construye su aprendizaje, puede interrogar al maestro. Cuando digo interrogar es preguntar sobre el tema, ¿verdad? Para fortalecer, obviamente, los saberes del niño. Muchas veces en el aula no se permiten esas cosas, pero tenemos un enfoque comunicativo que debería permitir la interacción activa entre estudiantes y maestros y no solo el maestro transmitiendo los saberes. Ahora bien, la consolidación también permite eso, que el niño pueda darse cuenta qué tanto avanzó o qué tanto aprendió de ese tema. Para comprender mejor eso, Alondra, de cómo está organizada la secuencia didáctica, en una semana, veamos un ejemplo de la unidad 1 de octavo grado, semana 1. Anticipación. En este caso, tenemos como uno de los primeros contenidos la comunicación pragmática. En un primer momento, se explica el esquema de este tipo de comunicación, cuáles son los elementos que lo conforman, y después se aplique ese esquema para crear una situación comunicativa, pero que gire en torno a los mitos y las leyendas. Con esto se logra que dos contenidos que se creen diferentes converjan en una situación de aprendizaje donde se pone en juego el conocimiento previo del estudiantado. Construcción. Cuando el estudiantado llega a esta etapa, los mitos y las leyendas ya no son un contenido nuevo, puesto que lo ha relacionado con el conocimiento de su entorno y de su comunidad, por lo tanto, está preparado para adquirir más conocimiento. Y es ahí donde entra la nueva información, definición y características de los mitos, lectura de un mito griego y estructura de estos. Lo particular en esta etapa es que el estudiantado ya sabe cuáles son algunos mitos de su comunidad, cuáles son los personajes y cómo son contados estos relatos. Pero hasta este momento, no se le ha preguntado qué es un mito o cuál es la definición de este, sino que se le presenta una definición y después se le pide que a partir de su conocimiento y del nuevo que ha adquirido, defina el mito con sus palabras. Consolidación. Como hemos podido ver, el estudiantado hasta este momento ha retomado información del entorno y ha hablado sobre mitos. Después, los ha definido, ha leído un mito griego, conoce la estructura de los mitos y ha leído información sobre la mitología en El Salvador y sabe cuál es la función social, didáctica y moralizante de los mitos. Además, lee el mito más popular de nuestro país, la ciguanaba. A partir de la aplicación de todo el conocimiento adquirido en las etapas de anticipación y construcción, la consolidación supone un nuevo desafío. Analizar la figura del personaje femenino en los mitos, identificar las características que presenta y contrastar las similitudes y diferencias de este mito con el mito griego de Crono. Como pudimos observar en el video anterior, la semana didáctica transita por esos tres momentos. Vimos, Alondra, que en la anticipación se hace una exploración de los saberes. En la construcción, precisamente, conocen el tema y en la consolidación, unas actividades de comprensión que le permiten consolidar. Lo mismo sucede con el resto de semanas de la unidad, es decir, en la 2, perdón, en la número 3 y en la 4 se transita por esa secuencia. Además, hay un producto que se elabora y en este caso es el boletín. No significa que van a pasar toda la unidad estudiando los mitos. Sin embargo, el ejemplo que vimos en el video es sobre los mitos. En la 2 habrán otras tipologías textuales ya que se está ofreciendo una diversidad de texto para que el niño interactúe tanto con texto literario, no literario, discontinuo y que son elementos o pretextos para elaborar el producto de unidad. Excelente. Entonces, es importante tomar en cuenta los pre-saberes de los estudiantes y no saltarse, ¿verdad? Ninguna de las etapas de la secuencia didáctica para que los aprendizajes puedan garantizarse en el estudiantado. ¿El producto de unidad se ve específicamente durante una semana o hay varios productos durante la unidad? Los productos de la unidad o el producto en este caso es uno el cual se evalúa. Ese producto se anuncia en la entrada de unidad. En la entrada de unidad se dice producto un boletín informativo. Es así que en esa unidad se va a trabajar un boletín informativo. Se va a conocer por supuesto cada una de sus partes. además de eso van a encontrar otros productos mínimos voy a decirlo que se construyen cada semana. ¿Cuáles son esos productos? Los que se presentan en la consolidación de cada semana. Sin embargo cuando se va a escribir el texto narrativo el texto explicativo el argumentativo si corresponde a una semana en específico y esa semana va a transitar por esos momentos de producción textual de planificación textualización revisión y publicación asociadas a las etapas que ya hemos conocido de la secuencia didáctica para al final tener un producto que el estudiante va a evaluar con unos criterios y el maestro puede dejar la evidencia que ha evaluado el trabajo del niño a través de un instrumento que se encuentra en la consolidación del libro de texto. ¿Para qué? Para que el niño también sepa cuánto está avanzando o el adolescente sepa cuánto está avanzando y en qué no ha logrado algo y debe practicar más para mejorar. Excelente, muy bien. Para conocer un poco más sobre los productos de unidad veamos lo siguiente. Anticipación inicia con la búsqueda y selección de información sobre un tema que fue seleccionado en la semana 3. En la construcción se comprueba la veracidad de la información y se estudian elementos formales de la lengua tales como los pronombres y la adecuación textual para finalizar con la escritura de un borrador del boletín. Consolidación. En esta etapa el estudiantado hará una lectura crítica de su producto por lo cual compartirá con una compañera o compañero su boletín para que pueda evaluarlo con un instrumento de seis criterios. Cabe mencionar que esos criterios solo tienen dos escalas logrado y en proceso porque debemos recordar que todo este trabajo es parte del proceso de aprendizaje y no se dan por terminados completamente los productos. Al finalizar la evaluación el estudiantado debe intercambiar sus valoraciones con su compañera o compañero que hizo la revisión para que puedan tomar un consenso sobre las sugerencias que debe hacer en el boletín. Con todo esto deberá escribir una nueva versión y presentarla a su docente. Autoevaluación Una vez que el estudiantado ha hecho una coevaluación de su trabajo debe autoevaluarse. Por eso el libro de texto posee una evaluación con cinco criterios con la misma escala para que sea consciente si adquirió los aprendizajes declarados en la entrada de unidad o está en proceso. En pocas palabras que el mismo estudiantado se responda a la gran pregunta ¿Qué aprendí? Y esto debe servir para que haga una introspección de su aprendizaje. Qué interesante Francisco conocer un poco más sobre los productos. ¿Me podría ampliar un poquito más sobre este tema? Sí. Cada unidad desde segundo grado hasta segundo año de bachillerato en la serie de lengua el estudiantado va a elaborar un producto de unidad. Ese producto de unidad es la evidencia que puede ser incluso evaluada como parte de actividades integradoras. ¿Por qué? Porque pone en juego una serie de habilidades tanto de escritura de lectura y de oralidad. ¿Por qué? porque el estudiantado va a planificar a elaborar ese producto y luego lo presenta a los demás ya sea de forma oral o porque es un elemento textual y que otros pueden leer. Pone en juego entonces todas esas habilidades psicolingüísticas que se trabajan y además de eso esto permite al profesor ir digamos observando de una forma digamos cualitativa y también a través de la evaluación formativa los avances que van teniendo los estudiantes. No hay un producto que se repita en el mismo año sin embargo va a transitar sobre varios por ejemplo comentarios críticos exposiciones orales dramatizaciones escrituras de ensayo escrituras de textos argumentativos en un grado que cuando vaya a noveno grado ya ha conocido ciertas estructuras y va a enfrentarse a nuevos y en bachillerato naturalmente por su nivel cognitivo y maduración vamos a desarrollar otros productos que son más complejos pero que ya en tercer ciclo se han sentado las bases tanto de escritura de comprensión y de expresión para lograr unos mejores aprendizajes. Muy bien Francisco entonces los productos sirven como evidencia de esas competencias que el estudiantado va logrando también hay otra sección dentro del libro de texto que es práctico lo aprendido si no me equivoco y esta sección está dentro de la secuencia o está fuera de ella? La sección práctico lo aprendido es digamos el cierre de la unidad este cierre de la unidad presenta actividades para fijar o consolidar los saberes ya sabemos que el estudiante transitó por cuatro semanas ahora tiene el momento de poner en práctica principalmente la comprensión lectora en tercer ciclo se le ha dado énfasis a la comprensión lectora que es una de las competencias que muchas veces se encuentra débil en el estudiantado cuando se somete a evaluaciones por eso se ha optado por fortalecer esta habilidad o esta capacidad de comprensión lectora a través de lecturas que responden a las que se han estudiado o a las tipologías de la unidad no es parte de la secuencia pero sí ayuda a fortalecer los saberes y las habilidades del estudiantado muy bien para ampliar sobre este tema veamos lo siguiente practico lo aprendido y cómo la vamos a diferenciar de las otras secciones bueno esta tendrá un color verde y cuál será su estructura por lo general tendrá un texto y a partir del texto una serie de preguntas que irán transitando por los niveles de comprensión lectora el literal el inferencial y el crítico ahora bien cuál es la importancia de esta sección en las unidades y en el libro de texto lo que pretende es que el estudiantado ponga en práctica todo el conocimiento adquirido y que como docentes tengamos evidencias de cuáles son aquellos aprendizajes prioritarios en los que todavía el estudiantado tiene dificultades esto nos puede servir para plantear algunas actividades de remediación muy bien ahora que ya conocemos la estructura y la secuencia didáctica de los materiales de lengua esperamos que ya estemos listos y listas para aplicarlas el próximo año ¿verdad Francisco? así es Alondra cada uno de los recursos de la estrategia de fortalecimiento de los aprendizajes de la lengua busca precisamente desarrollar esas competencias en el estudiantado además organizar las actividades para los procesos de enseñanza aprendizaje que ejecutan los maestros día a día en las aulas esperamos que estos recursos sean de mucha utilidad tanto para los estudiantes como para los maestros así que muchas gracias Francisco por estar con nosotros y compartir toda esta información y nuevos conocimientos también para todos los maestros y maestras sí gracias Alondra y gracias a los maestros por estar pendientes de estos procesos formativos que sabemos que les ayudan mucho en su práctica docente es algo conceptual que hemos tratado de presentarlo a través de la concreción en el material es lengua excelente así que los esperamos en la próxima jornada donde abordaremos otros temas interesantes siempre sobre la estrategia es lengua hasta la próxima gracias a los maestros Gracias.